Salud, mi hermano, argentino con los profundos motivos de mi patria te recibo en el alma del camino, venga el canto repentino de tu sencilla ilusión, el pueblo con su razón está brindando la palma con la guitarra en el alma y el pueblo en el corazón. Claro que en el corazón hay un pueblo satisfecho, mientras que están en el pecho delante su cabellón. Tal cuerpo y su nación me prestan su abecedario, límpido vocabulario y a darme la bienvenida. La noche pasa con infinito candor, el canto del fallador es el alma de la raza. Es el alma y la poesía de su patria y de su raza. Más se viene de la casa de Gózera Pringa de Silla, que ayer 33 nacía y que siempre está de pie. Y que hoy lo recordaré de una canción en la vena, parece que Rubelena nos canta a un posible. Fue un poeta de lo nuestro, que anduvo buscando luz y levantando el testú del pizarrón. Fue maestro, un hombre sencillo y nuestro, que cantó por nuestros sueños y en el recuerdo al agüeño. Voy a decir mientras tanto que fue la voz y fue el canto de Gancho Solimareño. El de donde usted pareció, y allá desde 33, pero qué lindo que es, tu pago está cuarento. Primera vez vengo yo, para mí es una fortuna, si me ilumina la luna. Yo sé que anduvo enfermito, que mejoró no lo dudo, que es un hombre corajudo con un talento infinito. Más le digo, jovencito, como fallador y amigo, el pueblo está en testigo, hace la emoción de Roche. Y cómo anda esta noche para improvisar conmigo. Para improvisar contigo, no resultará trabajo, porque es un amigo abajo, pero arriba es enemigo. Enemigo, y que ando muy bien, le digo, con mis décimas al Lope, acelero mi galope. Perdón por la comparada, y después de esta fallada, en el vuelvo va a ser Lope. Que pisaba el escenario, me lo decía el colega, el de Amalia de la Vega con su canto extraordinario. Y aclararle es necesario, con mi hijo de Lomimar, suelte nomás su cantar, y distinguir lo contrario. Pisar a este escenario, a mí no me va a pisar. Por más que le tenga estima, y es un fallador patriota, uno piso con la bota, y otro piso con la rima. Por sobre de esta carima, si es que lo pienso y lo escucho, por más de que sea muy ducho, y que tenga brillantez, el arroz de treinta y tres nos está llenando mucho. La verdad de que sus rimas son media descolorida, el pueblo le da su vida y su aplauso no escatima. Esto no es una tarima, es un enorme escenario. Corrija suavecedario, mientras te va improvisando, no se te vaya entregando el instigui lo contrario. Nunca entrego mis valores, y aunque me resulte irónico, será porque soy maltónico, de que no tienen colores. Yo que nacido en dolores, pero no estoy dolorido, yo siempre soy aguerrido. Antes de la madrugada, y en cuestiones de fallada, nunca me doy por vencido. Más te vine, buisito, en un sencillo arrebato, esta noche te encontraste la horma de tus zapatos. Déjate de comparada, aquí en esta patria zona, porque nada tenés de Messi, y menos de Maradona. Así no te hagas el vivo, a librarte la empallada, que con dos, tres cañitos, te van a llevar la goleada. La goleada que esta noche, con natural sencillez, en esta linda fallada tierra, el de treinta y tres. Aunque le reúna mi décima, cantando siempre es mi arabo, y esas cuartetas no hago, voy a seguir con la décima. Pero si le sale al pésima, él siempre cambia la meta, que para cantar cada cuartetas, y no es trofa de espinel, me quedaba en el hotel y adentro de la torreta. Más porque está hartando de ar, más porque se está quedando, la piscina compañero, vaya que lo está esperando. Usted pedía en un ratito, como la luna es tan clara, al borde de la laguna, y de alabarse la cara. Pero aquí yo le diré, con honda satisfacción, que también aclare un poco la luz de su inspiración. En décima o en cuarteta, en asonancia, o cestilla, verá de que mi talento en esta noche aquí brilla. Y ponga usted más coraje, en el verso repentino, que si no, desaparece el ganador argentino. Qué fácil son las cuartetas, qué difícil son las décimas, no hay que errar una milésima y sentirse más poeta. Usted que hablaba de atleta, más allá de compadrada, quería ganar por doñada, expresando sus cantares. Pero al final, como Suárez, viene a morder la payada. Yo la aclaro en esta zona, por más que no sea la Bessie, pero un día puedo ser Bessie, otro día ser Madonna. López que muy poco entona, a lo largo del camino, veo oscuro su destino. Y aunque me encuentren sus playos, hoy perderé a Uruguayos, porque gana este argentino. Yo te haré una aclaración, de Messi hablando bien claro. En Barcelona es talento, es un talento entiablado. Pero con la camiseta, de tu noble selección, jamás la mentira adentro, el hombre hizo un papelón. Él se fue de la Argentina, y nadie lo socorrió. Y allá en la tierra española, sabes que el hombre creció. En cambio, con Maradona, ese que nunca se ahoga, más en la impertinencia y más allá de la droga. Tu camiseta querida, gringo en un breve segundo, la encumbró sobre la cumbre, la sacó campeón del mundo. Eso es verdad, compañero, porque ya tenemos su mística, pero esta es cuestión artística. Esto no es lo futbolero, esto es un canto cantivo de noche, de madrugada. Esto es la cumbre arrimada, si no vaya hacia el norte, un programa de corte que abandone las patadas. Noto que se está mareando, mientras la delonga pueblo, ¿cómo va a negar el fútbol que es un deporte del pueblo? En eso le voy a aclarar, nuestra tierra en su verdad, ha paseado por el mundo, gloria de Maracaná. Pero también la Argentina, la bandera su honrar, y a su albicelente querida, yo la debo homenajear. Más no me niegue el deporte, que tiene la plenitud, de encaminar con docencia a la bendita juventud. Yo le canto a ese deporte, el de mucho sacrificio, que aleja la juventud de esos tan sufridos vicios. No me niegue el deporte, que digo en esta jornada, que si acá cabe, el paisano también cabe la pa' allá. Más no me niegue el deporte, porque además es la meta, y para que vean qué fácil voy a seguir en cuarteta. Yo lo admiro a Maradona, como lo admiro a Pelé, también a Suárez. Por elante son, los que quiere usted, y si es que me quede un poco, es pa' que vaya adelante, y piense en guardar los topes, los próximos consolantes. De estas cuartetitas libres, cualquiera la va cantando, y dame un tiro en la frente, que yo sigo improvisando. Déjese de dramatismo, y mi pregunta es genuina, ¿qué pasa con su gobierno, con Fernanda y la Cristina? Dígame qué va a pasar, le digo en este momento, si seguirán tirando bolsos por los muros del convento. Yo quiero que me digan con natural sencillez, si vuelve a su patria un poquito de otra vez. La gente votó a Cristina porque a Macri lo sacó, pero creo que la señora a la Argentina empeñó. Cosas de la baja fuente, de obras que no se hicieron, sobre pesos que pagaron, pero desaparecieron. Yo quiero algo de su tierra, que cante con esa actitud, por la honra del trabajo, también por la juventud. Canto por la juventud, y estaba pensando yo, de que si a no Cristina, por algo se la votó. Argentina estaba mal, aunque puede estar muy peor, pero necesita mucho en estos tiempos de amor. Que haya paz, que haya justicia, y se enfoca en la balanza, el cariño de la gente, y que no hambre la esperanza. En Santiago del Estero, no existan más niños blancos, y se apaguen los incendios, por esta lenta y el chaco. Que haya trabajo y amor, que haya paz resucitando, y pronto se solucione el gran crimen de Fernando. Reclamamos la justicia, que en la cabeza se ahoga, y que los niños no estren, sempranamente en la droga. Viva Argentina, señores, y vengo los más campantes, en la ciudad de Uruguay, para salir a detrás. Algo le voy a preguntar, con un lenguaje muy tierno, si la Cristina, mi amigo, era el anterior gobierno. ¿Qué pasó, mi compañero? Él erraron al progreso, y creo que los ministros todos terminaron presos. Yo vi en los informativos, en una forma algo ingrata, maquinitas que contaban la montaña de plata. No sé qué pasó por Macri, yo no lo voy a criticar, el hombre tal vez su tierra que la quiso empezar. Pero eso de los bolsos, por arriba del convento, sepa hermano que lo vi en mis entrañas, lo siento. Ojalá que tenga suerte, que la copa la raíz, y que puedan entre los dos salvar un noble país. Salvar un noble país, creo que con eso alcanza, lo último que se pierde, nos dicen que hay esperanza. Me ingrace a cuantar los topes, lo más parecido que hay, en América Latina, Argentina y Uruguay. Por eso somos hermanos, si de límite se trata, no rompremos los países, diga el río de la plata. Suruguayo, argentino, somos todos compañeros, dijo Rafael Amor, no me llames extranjero, no nos somos diferentes. Si en la noche se nos posa, la bilota de Chupanqui, la canción de Sija Rosa, lo mejor a este gobierno, y lo mismo a de Argentina, no importa cómo se llame, Jusquilacayo, Cristina, la política y los nombres, a veces nunca me acuerdo, si lo importante de todos, es que nosotras, mi pueblo, mi pueblo es el de Uruguay, mi pueblo es el de Argentina, mi pueblo es el continente de la América Latina, que debatá con esto. Ese aplauso sube al tope, entre el escravo y el tabaco, igual que Juan Carlos López, esto no es hacer política, que si estamos a la altura, vinimos a regalarle un poquito de cultura. No lo voy a hacer más largo, con América Latina, el aplauso se comparte, en Uruguay y Argentina. No quería, no quería la cuarteta, pero le costó explicar, la pregunta que le hacía, a este bardo popular. El hombre del campo hablaba, con muy sentidos detalles, y la gente de campaña, yo sé que como las calles, que llegó hasta los tractores, hasta la plaza de mayo, porque el campo no tenía, el apoyo que subrayó. Yo pienso de que Cristina, al campo le dio la espalda, Jesús, usted lo sabe bien, y su verdad me respalda, en cuanto a don Luis le dijo, en este pueblo uruguayo, que mañana lo tendremos desfilando, de a caballo, la gente del interior, esa que no quiere nada, sepa que en este país, está un poquito olvidada, la gente de tierra adentro, esa que cumple su rol, esa que no tiene horario, trabaja de sol a sol, entonces con los gobiernos, le voy a decir valiente, que miren aunque sea un poco, por el alma de su gente, la ciudad y el interior, siempre trabaja y trabaja, pero a veces los gobiernos, los salarios le rebajan, y voy a dar la razón, en la copa argentina, viva la patria oriental, viva la patria argentina. Seguimos dice que sí, porque tiene brillante, por lena de 33, y por dolores perdí, vuelvo a la décima aquí, que es donde uno se alimenta, si la gente se dio cuenta, de nuestras inspiraciones, lo que yo hago en 10 reclones, lo que lo hace con 40. me quiere menospreciar, y qué pena jovencito, yo que le di un caminito, para que pueda pasar, el hijo del olimar, no es egoísta señor, sólo entra en el flagor, esta rima que le pauso, y yo pido un fuerte aplauso, a este joven pasador. Siempre canté con respeto, de niño supe admirarlo, aunque no es viejo, cuantarlo, yo hasta podía ser su nieto, tengo el corazón inquieto, palpitaciones al tope, si detengo mi galope, y si mi décima encauzo, es por pedirle otro aplauso, que sea por cuantar los doce. Que bien puede ser mi nieto, el muchacho me decía, y yo le sirvo, de guía en la vida, y al respeto, la bravura siempre acepto, porque yo no me siento enclenque, soy firme como un palenque, emisario de la paz, que si no me respetas, yo echaré mano al rebenque. Una vez, lo escuché un fano, al firme con un común palenque, que no nos abre el rebenque, para pegarle, a un hermano, por eso no usé su mano, y sea mejor compañero, si después compartir quiero, un vino con sus sabores, sinfónica de tambores, y que rinan los noches. Tan solo una broma ha sido, lo felicito, mi hermano, la memoria tiene manos, para tapar el olvido, patria gaucha, he presentido, siempre me emociona al tope, y sin que la banda conté, que lindo público no fue, alma de Manuel Gauta, igual que Juan Carlos López. Bueno, bueno, bueno. ¿Te gustó lo que gustó? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me pedía, Manuel, me decía alguna gente, alguna familia, si tareaíamos el libro de las costas del pericón, que hacemos el de pago en pago, sábados y domingos de mañana. Bien enfrente, ahí en el callejóncito, hay una gente, con los cidí, con los libros también, y las costas del pago en pago, nosotros vamos a aprotar un matecito amargo, nos merecemos un traguito, ¿no? La payada fue larga y fue brava, así que los esperamos por allí, para charlar, para firmarles. Patria Gaucha, mucha suerte, mucha felicidad, y felicitaciones, compañeros. Bueno, felicitaciones para Juan Carlos López, que es un emblema, no solamente del festival, sino del arte de la payada, y bueno, el padrino de la fiesta, argentino, un símbolo del humor, de la cultura toda, como el Ida Andricina, nuestra confraternidad, nuestro amor, y el respeto hacia él, y gracias a Juan Carlos López, mañana nos vemos en el escenario, va a estar nuevamente, Juan Carlos López, con Pablo Tocart, a la mañana en el desfile, el domingo en la misa, y el aplauso más grande, se los quiero pedir, por todos ustedes, y por todos los payadores, y payadoras, de la patria grande. Gracias. Gracias. también familias, a los muchachos, a los locutores, que son los que abren el camino con la palabra, y a la comisión del festival, que hace años que viene luchando, para poner piedra sobre piedra, y ladrillo sobre ladrillo, para que el festival pueda crecer, para traer hermanos argentinos, brasileños, de todos los que andan por ahí, el mensaje de la fraternidad, de la cultura. No se hace de un día para el otro, van 34 años, y esto va a seguir creciendo, gracias al apoyo de ustedes. Estas son las raíces, son los cimientos de nuestra tierra, los que van a ver, vuestros hijos, vuestros nietos, y los que aún peinamos cana, pero que seguimos disfrutando. ¡Viva la patria de la lucha! Muchas gracias, Juan Carlos. ¡Viva la patria!